inevitable, aunque no quisiera yo, hablar de la madre. No porque las cosas estén así, tampoco quiero que este parezca uno más de mis comentarios ácidos, de mis comentarios pesimistas, porque de verdad que tuve el privilegio, yo creo que la mayoría de los mexicanos, de tener una madre amorosa a la que nunca pude reprocharle nada, salvo su exceso de amor, su exceso de cariño, sus particularidades, la manera de expresarlo a través de la comida, por ejemplo. No tuve, sí tuve, tuve abuelas, pero no las conocí, no traté con ellas. Una vivía muy lejos, murió hace muchos años, y la otra murió antes de que yo naciera, pero tuve unas tías excepcionales. Lupe, mi segunda madre, Filomena, Victoria, mi tía Fina, tanta gente que me prodigó amor, y bueno, a mi hermana, que es madre, a mis cuñadas. La verdad es que no tengo más que admiración. Una admiración que se consolidó en dos momentos, con mi suegra, una mujer excepcional, maravillosa, que perdimos hace apenas unos meses, en diciembre, y que de verdad, yo a quien quiero, le deseo de todo corazón, una suegra como la mía. Porque mucha gente se queja, a veces en broma, pero casi siempre en serio, de lo difícil que es la relación con los suegros. Yo puedo decir que para mí fue siempre una bendición. Y bueno, por supuesto, la referencia de no haberme equivocado y haber tenido la suerte, la gracia, una gracia casi divina, de haber encontrado para mis hijos a la mejor madre posible. A una mujer que entiende la maternidad como algo sublime y como una razón de ser que trasciende lo biológico y justifica los pesares, las ausencias y muchas veces el llanto de una madre. Por eso, aunque el 10 de mayo en realidad se inventó como una fecha comercial, aunque viene de una estrategia muy vieja para que el comercio venda, y pongo no solo el ejemplo de la máquina Zinger. Este 10 de mayo una Zinger a su madre, no. Aunque sea un ejercicio de mercadotecnia, no puedo omitir lo importante que es en la composición de la sociedad la figura de la madre. Felicidades a todas, porque pues no es fácil. El proceso de parir, el proceso de pasar por una cesárea, el proceso de cargar con una bolita de carne que es absoluta y totalmente dependiente, por lo menos durante 12 o 14 años, de una madre responsable de alimentarlo, de cuidar su integridad, de educarlo, de darle amor, y que muchas veces, en el caso de México y de Veracruz, casi en el 30 por ciento de los casos, casi en el 30 por ciento de las ocasiones, no tiene el respaldo de una pareja, de un progenitor de los niños, que se corresponsabilice y participe de las tareas, de la formación, el cuidado y la proveeduría para la prole. Pero más allá del festejo, que espero sea siempre, todos los días, más allá del respeto, tenemos una nueva agenda que tenemos la obligación de discutir en nuestro país respecto del rol de la maternidad. Lo que vengo comentando contigo acerca de las mujeres que son educadoras, administradoras, proveedoras, vigilantes y jefas de familia. Alrededor del tercio de las familias tienen por jefa una mujer, que no tiene el respaldo de quien fue el procreador de sus hijos. Pero también tenemos el caso de las mujeres discriminadas salarialmente. Tenemos el caso de un sistema institucional incapaz, no solamente de conseguir equilibrio y equidad en la vida pública, laboral y social de las mujeres, sino que se muestra verdaderamente incompetente para evitar la violencia brutal, salvaje, contra todas las mujeres, pero contra las madres en particular. Y fenómenos sumamente novedosos, por lo menos en nuestro país, pero cada vez más frecuente, como el de las madres que son físicamente agredidas por sus hijos, como el de las madres cuyas pensiones son robadas literalmente por sus hijos. Historias muy tristes que pueden parecer de telenovela, pero que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Para todas las que perdieron sus hijos y tuvieron que soportar el dolor terrible de la muerte de un bastardo, las que tuvieron que trabajar salvajemente para sacar adelante a sus familias, las que tuvieron el privilegio de ver a sus hijos adultos formados y ya integrando familias nuevas, para las madres satisfechas por haber conseguido su objetivo, para las que prodigar un cariño y para las que lo siguen haciendo, muchas felicidades. De verdad, la admiración no se limita a un discurso vano o a un poema, sino al reconocimiento de la friega que se llevan y lo difícil, lo extenuante que es ser madre. Con todo el amor del mundo, muchas felicidades, mujeres, pero esta sociedad tiene que sentarse ya con seriedad, con capacidad autocrítica a revisar qué estamos haciendo con las familias mexicanas y a revalorar la función de la maternidad. Se me olvidó, ya no me voy a extender, el tema de la libertad sexual y el derecho que ahora se exige para que las madres puedan optar libremente por el destino y el uso de su cuerpo. Pero todo eso es una agenda que necesitamos enfrentar y lo digo con urgencia para que nuestros días de las madres sean no solamente amenos, no solamente un pretexto de convivencia familiar, sino la satisfacción de vivir en una sociedad más justa, más armónica, más ordenada y más digna de sí misma. Felicidades mamás, feliz día de las madres.